Muy buenas tardes. Les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias CNBC de hoy martes 29 de marzo del año 2022. Les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Esta emisión se transmite a través de CNC Canal 2, Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en Facebook Live y en YouTube. Gracias por acompañarnos. Aquí están nuestros titulares. Un ciudadano extranjero fue asesinado anoche de varios disparos en el municipio de Alcalá. Motopartes por valor de 30 millones de pesos fueron incautadas en Cartago. Las vías del Samán contarán con sistema inteligente de transporte, afirma el Instituto Nacional de Vías. Ampliamos las noticias. Las autoridades entregaron detalles que se conocen de la muerte de la jovencita de 13 años ocurrida la semana anterior en el municipio de La Victoria. De acuerdo con la policía, la joven fue víctima de varios disparos y también se investiga la participación de otros jóvenes en este hecho que conmovió a la comunidad de La Victoria. Ayer fue sepultada la menor. Las autoridades de policía confirmaron que la menor de 13 años, desaparecida y posteriormente hallada sin vida en el municipio de La Victoria el pasado fin de semana, fue asesinada con arma de fuego. Así lo señaló el comandante del Departamento de Policía Valle, Teniente Coronel Nelson Parrado Mora, quien señaló que el cuerpo de la menor fue ubicado a la altura de la vereda Linderos, a orillas del río Cauca. Personal de la seccional de investigación criminal, de la seccional de protección y servicios especiales, junto a un informado de nuestro grupo de infancia, adolescencia y unidades de rescate del municipio de La Victoria, lograron ubicar un cuerpo sin vida a las orillas del río Cauca en el sector la vereda Linderos. Para ser una adolescente de 13 años que se encontraba desaparecida, la familia de la menor había colocado en conocimiento de la Fiscalía General su desaparición, lo que generó la apertura a un proceso investigativo por el delito de desaparición. Mariluna Giraldo Arango había salido de su casa hace ocho días para encontrarse con su amiga de nombre Angélica Restrepo y desde entonces se encontraba desaparecida hasta el pasado sábado, cuando las autoridades la encontraron sin vida. La inspección inicial indica que el cuerpo de la jovencita tenía impactos de arma de fuego. El procedimiento de necropsia practicado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del municipio de Roldanillo Valle identificaron que el cuerpo encontrado correspondía a la adolescente Mariluna Giraldo Arango, el cual presenta heridas causadas por arma de fuego. Aunque existen versiones de la familia de Mariluna de que Angélica Restrepo, de 17 años, habría compensado el crimen, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar la veracidad de esta versión o si hubo más personas que participaron en el homicidio. Estamos articulando esfuerzos bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las circunstancias de tiempo como y lugar de este lamentable hecho y poner ante la justicia a las personas responsables para que respondan por este acto criminal y demencial. Mariluna vivía en la victoria con su abuela y sus hermanos ya que su señora madre se encuentra residenciada en España. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de violencia del que tengan conocimiento para poder prevenir más casos como este. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de violencia donde se han afectado nuestros niños, niñas y adolescentes. A través de la línea 123 de la Policía Nacional y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Departamento del Valle del Cauca ya está aplicando la dosis de refuerzo para los jóvenes entre los 12 y 17 años de edad. La Secretaría de Salud del Departamento señala que hay suficientes dosis y que los jóvenes se pueden acercar a cualquiera de los puntos de vacunación. Dando cumplimiento a las directrices del Ministerio de la Salud, el Departamento del Valle a través de la Secretaría de Salud ha dispuesto de la logística para iniciar la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años. El señor Ministro de Salud en el PMU del día de hoy de vacunación nos autorizó a empezar a colocar el refuerzo a los niños entre 12 y 17 con el biológico de Pfizer, que es con el único biológico que se puede vacunar, este grupo poblacional. Es muy importante ponerse esa dosis de refuerzo porque ya la segunda dosis viene perdiendo capacidad de respuesta y necesitamos nuestros niños con su sistema inmune capaz de responder al COVID para tratar de encontrar la inmunidad de rebaño. La funcionaria indicó que los menores que se encuentren en este rango de edad, al igual que el resto de la población, podrán aplicarse la tercera dosis de refuerzo una vez cumplan cuatro meses de haber recibido su segunda dosis. A los cuatro meses de la segunda dosis podemos aplicar la dosis de refuerzo, igual que toda la población. Toda la persona que tenga cuatro meses después de haberse aplicado su segunda dosis está invitada a vacunarse a partir de los 12 años. Vacunarnos con el esquema completo y el refuerzo es una responsabilidad que debemos asumir todos, manifestó la secretaria de Saludo. Recordar que cada persona se vacuna por evitar la enfermedad en sí misma, pero también por contribuir para que el grupo social logre la inmunidad de rebaño y acabemos con la pandemia. Agregó que actualmente el Valle del Cauca cuenta con disponibilidad suficiente de dosis para aplicar el refuerzo a toda la población, así como dosis de Pfizer para los menores, las cuales están disponibles en todos los 42 municipios. Tenemos todos los biológicos, hay Pfizer suficiente para todos los niños del departamento entre 12 y 17. Estas son otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Sujetos armados llegaron anoche hasta el interior de una vivienda localizada en el barrio Las Flores del municipio de Alcalá y acabaron con la vida de Nicolás José Torrealba Moisiet, de 28 años de edad. Múltiples impactos de arma de fuego acabaron con la vida del hombre, quien era de nacionalidad venezolana. Este es el segundo caso violento que se presenta en esta localidad del norte del Valle y en los últimos días. El pasado viernes había sido acribillado un hombre de 42 años en el barrio Bolívar. Medida de aseguramiento en cárcel fue impuesta por un juez de control de garantías de Sevilla-Norte del Valle contra Brian Jeffrey Serna Sánchez y Andrés Felipe Loaiza Ramírez, a quienes la Fiscalía General de la Nación investiga como presuntos responsables del delito de hurto calificado y agravado. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 22 de marzo cuando la víctima, una menor de edad, transitaba por una vía pública de Sevilla. La niña fue arrastrada y golpeada para poder hurtarle el teléfono, elemento que posteriormente fue recuperado por la SIJIN de la Policía Nacional. Varias afectaciones, especialmente en vías, dejan las lluvias que se han intensificado en las últimas horas en gran parte de la región. Los corredores viales y las vías terciarias de varios municipios se han visto afectadas con las fuertes precipitaciones que han caído en los últimos días. El nivel del río Cauca permanece estable en los puntos de monitoreo en el departamento. En el norte del Valle, a la altura de la Victoria, la situación es normal, mientras que los ríos tributarios, como la vieja, permanecen estables. De acuerdo con el IDEAM, las lluvias continuarán durante las próximas horas. Los hijos del señor José Ricaurte Vallejo Gallego se comunicaron con Noticias NBC desde Cúcuta, donde residen, para solicitar a quien conozca sobre su paradero, informarle, ya que hace mucho tiempo no sabe nada de él. El señor José Ricaurte Vallejo Gallego es oriundo de la ciudad de Cartago. Quien conozca algo de él, se pueden comunicar a la línea 314-655-8056. Continuamos con más noticias NBC. Las autoridades de policía del séptimo distrito reportaron la incautación de varias motopartes en un sitio periférico de la ciudad de Cartago. Estas motopartes tendrían un valor de 30 millones de pesos y estarían siendo comercializadas en Cartago y otras ciudades del eje cafetero. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal Sijín del municipio de Cartago, en coordinación con la Fiscalía 34 local, mediante allanamiento realizado en la zona urbana, lograron la recuperación de varias motocicletas y la incautación de más de 200 partes de motos que habían sido hurtadas en diferentes ciudades de la región y posteriormente desguasadas. Como resultado del operativo, se evitó que estas motopartes fueran comercializadas de manera ilícita en el norte del valle y el eje cafetero. El cumplimiento al Plan 1000 contra el hurto en todas sus modalidades, unidades de la Seccional de Investigación Criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía 34 local de este municipio, mediante planes de identificación a automotadores y a través de un allanamiento realizado en el perímetro urbano, se logró la recuperación de tres motocicletas y la incautación de 228 motopartes, avaluadas en más de 30 millones de pesos aproximadamente. Finalmente, todos estos elementos incautados en los dos operativos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Cartago. De acuerdo con las autoridades, el hurto de motocicletas es uno de los delitos que más se han incrementado este año en la ciudad de Cartago, donde a la fecha se registran 11 casos más con relación al año pasado. En lo corrido del año van más de 16 casos denunciados. Todos nuestros esfuerzos para combatir la criminalidad en este importante municipio. Trabajaremos articuladamente con las autoridades locales para reducir los delitos de impacto que tanto daño le hacen a nuestros niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general. Las labores investigativas han permitido establecer que las motocicletas hurtadas estaban siendo desarmadas y posteriormente comercializadas en varias ciudades del eje cafetero, centro y norte del valle. Empresas Municipales inició esta semana un proyecto de recuperación, reparación y limpieza de sumideros y de rejillas en diferentes sectores de la ciudad. La idea es prevenir que se presenten inundaciones. Empresas Municipales de Cartago dio inicio a un programa general de mantenimiento a sumideros y rejillas del sistema y alcantarillado de la ciudad, el cual busca evitar que las lluvias generen inundaciones. Uno de estos compromisos había sido adquirido por el gerente Juan David Piedraíta con la comunidad del barrio Laureles hace ocho meses, en desarrollo del programa En Cartago Escucha a la Comunidad, donde los habitantes pidieron solución a un problema causado por particulares que obstruyeron los sumideros. Obras que se realizaron particulares, se hizo el taponamiento de unas rejillas y de unos sumideros que lo que hace es afectar a la comunidad, entonces venimos con la obra para volver a habilitar estas rejillas. Luego de la respectiva planificación y firma de contrato, esta misma semana comenzó la intervención de Eze y otros sectores de la ciudad que presentan este tipo de problemas. Se espera que al término del mismo toda la ciudad cuente con sistemas de evacuación de aguas lluvias eficientes. Realizamos visitas en todos los sectores de la ciudad identificando dónde se requerían sumideros o estructuras de drenaje, rejillas, etc. Ya nuestro proyecto arranca, nuestro contrato ya está iniciando. Hoy arrancamos con el barrio Laureles cumpliéndole a la comunidad que estaba afectada con estos dos sumideros y en los próximos días vamos a ir evacuando cada uno de los barrios donde está ese compromiso con la comunidad. El funcionario pidió colaboración por parte de la comunidad para que procure no arrojar basura, desechos ni escombros a la calle, ya que estos terminan obstruyendo el sistema y por consiguiente produciendo inundaciones en calles y viviendas. Presentamos ahora nuestra sección La Gobernadora en el Norte. En completa normalidad y con todas las garantías avanza en el Valle del Cauca el escrutinio de las votaciones del pasado 13 de marzo cuando se eligió el Congreso, un proceso que acompaña al gobierno departamental que lidera la Comisión de Seguimiento Electoral. Durante el proceso de escrutinio la señora Gobernadora delegó una comisión con funcionarios de carrera administrativa en calidad de claveros y una comisión permanente para el acompañamiento de todos los actores vinculados a este proceso, además de continuar con el modelo del Plan Democracia aplicado de manera local con la fuerza pública para la custodia permanente del material electoral. Delegados de las diferentes colectividades avalaron el acompañamiento de la Gobernación del Valle en conjunto con entidades nacionales y organismos no gubernamentales internacionales que han atendido y direccionado las reclamaciones. Estuve desde el inicio del proceso, me ha parecido todo muy bueno, muy regular, estuvimos constantemente pendientes de que la gente tuviera las garantías para reclamar los apoderados de los partidos, los testigos de los partidos, por parte del Partido Liberal y por parte de mi apoderada, nosotros hemos visto todas las garantías en el proceso. Las autoridades departamentales han presentado todas las garantías, hay que ser sinceros, ya es diferente cuando uno va a la mesa, en la mesa se han presentado hasta el momento casi 200 reclamaciones. Nos sentimos tranquilos en el sentido de que se está cumpliendo el protocolo jurídico. El gobierno del Valle reitera que seguirá velando por las garantías del proceso de escrutinio para todos los partidos políticos hasta que culmine en los próximos días. Ya estamos de regreso, recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encontrarán información actualizada a las 24 horas del día. Las vías del Samán tendrán algunas obras adicionales que beneficiarán a los conductores, serán ayudas tecnológicas para mejorar la movilidad. Así lo ha afirmado el Instituto Nacional de Vías sin Vías. Como un refuerzo a las obras de mejoramiento que adelanta el programa Vías del Samán en las vías que conectan a Risaralda con el norte del Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Vías sin Vías inició la implementación del sistema inteligente de transporte compuesto por dispositivos de monitoreo que proporcionarán seguridad a los usuarios de las vías y generarán una óptima transitabilidad. Además de adjudicar las obras de rehabilitación de la vía Panorama en el norte del Valle del Cauca y también lo propio en el contrato de gestión de vía integral del corredor Pereira, La Victoria, en los departamentos de Risaralda y de Valle del Cauca, hemos iniciado la implementación de sistemas de transporte inteligente a lo largo de estos corredores viales nacionales. Este sistema, que dispone de herramientas tecnológicas, les permitirán a los usuarios de las vías conocer en tiempo real las condiciones del tránsito, la seguridad vial y la infraestructura a nivel interurbano. En dispositivos tecnológicos que permiten tener conteos vehiculares, tener sistemas de pesaje dinámico, cámaras de detención de incidentes, cámaras de videovigilancia, todo eso conectado a través de un moderno sistema de telecomunicaciones al centro de control del Instituto Nacional de Vías en planta central, donde la Dirección de Tránsito y Transporte, el Ejército y la Armada están vigilando las 24 horas del día la operación del corredor y atendiendo cualquier necesidad que se tenga allí por parte de los usuarios viales. El sistema inteligente de transporte que tendrán las vías del Samán es una herramienta que será de gran ayuda para los conductores y autoridades encargadas de su mantenimiento y que garantizará seguridad durante los recorridos y brindará mejores condiciones de transitabilidad. Queremos resaltar que estos dispositivos tecnológicos no son sistemas de fotocomparendo. Esto nos va a permitir tener información oportuna de la movilidad de la operación de los corredores para asimismo poder atender cualquier eventualidad de manera inmediata que pueda suceder en estas vías y así garantizar la movilidad segura de todos los usuarios a través de este corredor. Con esto, el Instituto Nacional de Vías sigue comprometido con la competitividad y la conectividad de estas regiones. Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Nacional, por intermedio de INVÍAS, ratifica su trabajo en equipo con las regiones por la modernización de la infraestructura de transporte y la seguridad de los usuarios. El programa de alimentación escolar que adelanta la gobernación del Valle del Cauca en las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados vuelve a ser bien calificado. De nuevo, el programa de alimentación escolar PAE en el Valle del Cauca vuelve a ser destacado como uno de los mejores del país gracias a la calidad de los alimentos que se le suministra a los más de 120.000 jóvenes de las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados, el cual comenzó con el inicio del año. La entrega se ha venido adelantando en coordinación con las autoridades locales de cada municipio y los rectores de las instituciones educativas, como es el caso del Colegio 10 Manuel Antonio Bonilla del municipio de La Victoria. La calidad de las raciones en cuanto a nutrición que son entregadas a los estudiantes y la forma como son preparadas garantizan un complemento alimentario que genera hábitos saludables durante la jornada académica de los niños. Este es el comedor del restaurante escolar donde ellos reciben su PAE, aquí ellos reciben su alimento, que es un almuerzo servido caliente y en la parte del fondo, donde se encuentran nuestras manipuladoras, está todo lo que tiene que ver con la cocina y la zona de preparación de los alimentos. Muy bonita, las mejas me gustan mucho, me gusta la comida, está muy rica y los cocineros también preparan muy bien. Yo quedé complacido porque quedó muy hermosa esa sede ahí del restaurante escolar, muy amplia, la parte de la cocina vi que es una cocina muy hermosa, la tienen bien organizadita, con muy buen aseo y eso a mí me dejó muy feliz de saber de que mis niños están muy buenas manos en ese tema también de la alimentación escolar. Como pueden observar, estos son ambientes propicios que fueron generados dentro de la construcción del nuevo Colegio 10, que fue entregado a nuestra institución educativa, Manuel Antonio Bonilla, sede Sagrado Corazón de Jesús. Aquí todos los niños se pueden sentir felices y pueden aprender muchas cosas. La Gobernación del Valle cubre el 100% de los paquetes alimentarios para los 121.316 estudiantes matriculados en las instituciones educativas de estos municipios. Ya estamos de nuevo con ustedes, con una jornada masiva de vacunación y con una invitación a las jóvenes del departamento para que se hagan aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano. La Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca se unió al Día de Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino. En la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, que se cumple cada 26 de marzo, el Gobierno del Valle, por intermedio de la Secretaría de Salud, realizó una jornada especial de vacunación en todas las IPS del departamento para prevenir que niñas y mujeres padezcan esta enfermedad, que sigue siendo la segunda causa de muerte en el valle. El virus del papiloma humano se transmite principalmente a través del contacto sexual y la mayoría de las personas se infectan poco después del inicio de la actividad sexual si no han sido vacunadas. El cáncer de cuello uterino es quizás el único cáncer evitable en el mundo entero. Es el único cáncer que tiene una vacuna, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es la causante mayor de este tipo de cáncer, y nosotros todavía tenemos como segunda causa de muerte el cáncer de útero diagnosticado tardíamente. El cáncer de cuello uterino es el único cáncer evitable en el mundo por intermedio de una vacuna y es el mejor camino para reducir los índices de la enfermedad, afirmó. Facilitaríamos el camino para que los niños empezaran a ser vacunados también, porque en los Estados Unidos ya reciben la vacuna los dos grupos. Este 26 de marzo es el día que se conmemora esa enfermedad y lo que hace esta fecha es recordarnos la importancia de la vacunación de VPH en las niñas, de la toma de la citología cervicuterina, todas las mujeres que tienen vida sexual activa, y recordarnos también que es el único cáncer que tiene prevención, el único cáncer que se puede evitar con el uso de una vacuna. Estas acciones están destinadas a concientizar a la población sobre esta patología, la cual se puede prevenir con la vacuna a fin de reducir el riesgo de desarrollarla o poder detectarla de manera oportuna. Por las buenas prácticas en seguridad y salud en respuesta a la emergencia sanitaria del COVID-19, la Gobernación del Valle recibió el premio Colombia vive positiva, que otorga positiva a compañía de seguros. El galardón resalta el esfuerzo de la Administración departamental por priorizar la salud de sus colaboradores. Y es por eso que hoy la Gobernación tiene un reconocimiento especial por su gestión en la prevención de los accidentes y las enfermedades y el mantenimiento de las condiciones de calidad de vida en los ambientes y entornos laborales para cada uno de sus colaboradores. Bueno, este reconocimiento de parte positiva es un reconocimiento indudablemente a ese trabajo invaluable que hemos venido desarrollando en cabeza de nuestra gobernadora, la doctora Clarora Urdán y sobre todo en estos momentos de pandemia, momentos muy difíciles para Colombia y para el Valle del Cauca. Entre las acciones y estrategias más destacadas durante la pandemia de COVID se encuentran las jornadas de vacunación realizadas en las instalaciones, donde se aplicaron más de 2.000 biológicos a servidores públicos y sus familiares, además de la entrega de más de 19.000 tapabocas a todos los servidores públicos. Desde la gobernación del Valle del Cauca trabajamos incansablemente temas que tienen que ver precisamente con el lavado frecuente de manos, lo que tiene que ver con el distanciamiento social, lo que tiene que ver con la entrega de elementos de bioseguridad permanentemente, toma de temperatura, permanentemente estuvimos desarrollando en la gobernación del Valle del Cauca vacunación contra el COVID-19. Positiva compañía de seguros también concedió este reconocimiento al Hospital Universitario del Valle. Seguirnos adheriendo a todos los temas de bioseguridad en la institución, como son lavado de manos, uso de tapabocas, conservación de la distancia, sobre todo en aforos. Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia especial que se realizó en Cali y en el que fueron convocadas empresas privadas y otras instituciones del sector público. Terminamos así esta emisión de Noticias NBC. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una. Gracias y feliz tarde para todos. Noticias NBC.